¿Por qué te naces así? ¿No ves que no puedo vivir sin ti? Si ya no estoy a tu lado ¿Por qué te vas así? ¿No ves que no puedo sentirte? Si la distancia me aleja Te vas como el sol del atardecer Me quedo rebotando sin saber qué hacer Esa oscuridad me atrapa Y en las sombras te vuelvo a perder Me va atravesando la sensación Todo se convierte en desolación Los fragmentos de esta historia Son de una película de amor Que nunca termina bien Nuestro amor es tóxico Tóxico ¿Por qué te vas así? ¿No ves que no puedo sentirte? Si la distancia me aleja Te vas como el sol del atardecer Me quedo rebotando sin saber qué hacer Esa oscuridad me atrapa Y en las sombras te vuelvo a perder Me va atravesando la sensación Todo se convierte en desolación Los fragmentos de esta historia Son de una película de amor Y en las sombras se convierte en desolación 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 Te vas con el sol de atardecer, te quedo rebotando sin saber qué hacer